...niños a clase. Un Twitter, una, digamos, un planteamiento equivocado, salido de madre, etc. Lo hemos tenido todos, pero hagamos juicio respecto de aquellas cosas por las cuales tenemos que juzgar al ministro Cataldo. Este es uno de los monos peludos, ¿no? Sí. Ya, Javier, yo quería hablar de mi historia de minería. ¿Usted qué quiere? Quiero hablar de mi historia de minería. No, 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 no. Pero ordenemos. Ahí sí hay un problema. Ahí, ya, ordenemos. Cerramos el tema de Cataldo, ¿listo? Cerramos el tema de Cataldo y nos metemos al otro cambio importante que ha sido el ministro de minería que descabezaron a varios. Oye, minería, minería. Póngame alguna graf, Euge, por favor, para ir complementando lo de minería. Es que esto es bien importante porque mientras estamos discutiendo sobre más impuestos y sobre pacto fiscal, el ministerio de minería ha descabezado el ministro, el subsecretario, en AMI. Ministras. Sí, ministras, perdón. En AMI y hoy día, y bien lo decía Yohanes recién, ayer me pareció leer una publicación, no recuerdo para citar el medio, diario financiero, se hablaron de los 50 proyectos que hay de explotación de litio en los 15 países con mayor potencial que existe en el mundo de explotación de estos yacimientos. Hay cero de Chile, cero. Cero proyectos de Chile en explotación de litio. Cero. Cero proyectos de explotación de litio en Chile respecto a los 15 países con mayor potencial en los 50 proyectos que están enumerados. Codelco, su menor rentabilidad histórica. En AMI van a explotar casos de corrupción pronto respecto a varios de los traspasos que se han hecho respecto a temas de explotación minera y a pagos de ellos. Ojo con esto porque cuando estamos hablando de aumentar los impuestos, de pacto fiscal, y no nos preocupamos que ahí en la minería está gran parte del sueldo de Chile, es que efectivamente tenemos un problema. Espero que la ministra Aurora Williams, que tiene experiencia en esto, que no digamos que en el periodo en que estuvo con Bachelet fue de los mejores periodos de la minería, pero que por lo menos tiene algún control de esta situación, tome este sartén por el mango porque este país, país con el mayor potencial de explotación de litio, tiene cero proyectos por el sesgo estatista que ha tenido este gobierno. Y Codelco está transformada en una empresa pagadora con una baja rentabilidad después de haber sido un lujo de empresa a nivel mundial. En Enami han perdido la mitad, la mitad de su capital en los últimos años, se han perdido 430 millones de dólares. Y ahora las razones por las cuales hubo una mocha ahí potente entre el subsecretario y el vicepresidente ejecutivo de Enami... Jaime Veredar, sé que lo sacan. Que lo sacan es porque en Enami querían construir una fundición, ya que cerraron ventanas, que cuesta 1.100 millones de dólares y que no... Paipote. 224 millones de dólares en 15 meses se han perdido. O sea, no, si es una locura. Y la deuda se proyecta 700 millones de dólares para fin de año. O sea, no están a 100.000 millones de pesos. Y quieren recaudar más impuestos. Entonces, efectivamente, yo estoy con Javier de que cuando aquí se empieza a escarbar, probablemente encontremos casos importantes, probablemente encontremos casos importantes de corrupción porque es bien difícil entender que una empresa minera o una entidad como esta, más bien, tenga ese nivel de pérdida. Y por lo tanto, vamos a ver ahí qué ocurre. Yo creo que la salida de pérdida es absolutamente necesaria. Natalia, ¿usted concuerda con Guille Ramírez que aquí puede saltar otra arista de... Ojalá que no sean fundaciones, pero... A ver, no conozco en detalle el caso. Son fundiciones. Aquí la están fundiendo, pero... No conozco en detalle el caso de Nami, pero creo que... No, pero los números. Solamente mirando las pérdidas. Por eso digo, claramente aquí había un problema respecto del foco en la política de litio, respecto a cuál era la visión de cómo se implementaba entre la ministra y el subsecretario. Y claramente Pérez de Arce partió recontratando personas a las cuales se la habían indemnizado por altos millones de pesos. Estamos hablando de... Cuando hablamos de altos millones de pesos, estamos hablando de 200, 300 millones de pesos. Por eso mismo creo que un cambio radical en minería, que fue lo que ocurrió ayer, va por la línea correcta. Y esperemos que se pueda retomar el curso de la política de litio, que tenga sintonía con lo que pasa en Corfo y en Economía, para que haya un tema con los trámites, que son muy complejos. El Guille algo decía, que es una promesa que tenemos que hacerle seguimiento porque la demora, la inversión es compleja a propósito de eso. Pero finalmente, en el caso de Nami, ojo, insisto, no conozco el detalle, pero atiende a la pequeña minería, a los pirquineros, a una área de desarrollo que no es la más rentable de todas. Por lo tanto, sin, digamos, hacerme la loca respecto de que pudiesen haber casos como en esa empresa, como en otras, partamos de la base de analizar la razón de las pérdidas. Muchachos, muchachos, voy con ustedes, se los prometo. Pero simplemente para uno, el ciudadano va a pie, ¿cierto? Que lee esto y dice, van en 15 meses 224 millones de dólares. La proyección al fin de año son 700 millones de dólares de pérdidas. Venían con utilidades. Venían con utilidades. O sea, no es posible que les empatar por lo menos. Natalia, son los pequeños y medianos, pero muchos son proveedores de la gran minería también. Entonces, ojo con eso, porque efectivamente la gran minería que no ha sido afectada, pero la gran minería básicamente se arranca con su propia uña. Pero el problema que tenemos en los medianos y pequeños proveedores de la gran minería es terrible. Y lo de NAMI, siento yo que tiene varias cosas que hay que descubrir en los meses que vienen. Y por lo demás, es un punto que deberíamos analizar porque los bajos, bajísimos niveles de ingreso a través de Codelco, a mí me preocupan por más de una razón. Sé que nos han dicho que ha bajado la ley, no han habido inversiones, no hay nuevos prospectos, pero aquí hay otros elementos que históricamente también a mí me hacen ruido. Como ha sido, por ejemplo, el tema de la negociación de futuros de Codelco. En algún momento el ministro... ¿Cómo es la negociación de futuros de Codelco? Bueno, el ministro Isaguirre creo que fue en su momento el que negoció para Codelco contratos de ventas futuras de cobre, fijó el precio, a un precio que era, no sé, un tercio del valor de mercado internacional. Una cosa así, nos perdimos... O sea, el Estado, el Estado, se perdió 70 mil millones de dólares. Más que con el Davilazo incluso. Tres veces más, 70 mil millones de dólares que se perdieron con esa negociación de futuro, más los 20 mil millones que fue Dávila, son 100 mil millones de dólares. Con 100 mil millones de dólares, bueno, podríamos construir un ascensor para llegar a la Luna. Esa es la cantidad de plata que se fundieron por su mala gestión y la verdad es que nunca nadie... Bueno, Dávila pago el... Termino preso. Pero aquí, el chequeo de los controles en Codelco, a mí me parece que son... No sé si son suficientes y no se explica, no se explican los niveles de... O sea, el déficit que está presentando Codelco. Es que uno empieza a ver la gestión de la gente que está en el Estado y uno se agarra la cabeza y no lo puede creer uno. Y Codelco tiene 20 mil millones de dólares. Codelco no ingresó esos 70 mil millones de dólares de utilidades y tiene 20 mil millones de dólares en deuda. Y en cualquier momento Codelco, así como va, se tira de espalda y nos tira a nosotros de espalda. Tira al Estado de Chile de espalda porque nosotros tenemos que respaldar la deuda de Codelco. Usted me dice, usted quiere que el Estado participe en actividades productivas y el Estado... ¡Miren Codelco! ¡Nos va a arruinar! Miren, eso es una empresa en litio. Ya, oye, tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta. Ahí está Diego Chalper, Guille Ramírez nos van a contar lo que fue la conversación con el presidente, pacto fiscal. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere mostrar? A ver, Euge, ¿qué quiere poner? A ver. A ver, póngale, a ver. ¿Qué tiene? ¿Alguien se pasó? A ver. Un, un, un cambiazo. Ahí está. ¡Ah! ¡No! ¿Va a hablar Stingo? ¿Quiere poner Stingo? Póngale Play Stingo, a ver. Qué comida. En el año 022120202020202. Lo que así está subscriber.